hola muy buenas y bienvenidos a sth gamer toy y hoy les traigo fallow shelter vamos a continuar jugando en el refugio 703 a ver que nos encontramos al entrar y vamos a hallar a ver a ver a ver vale lo primero es lo primero como siempre recolectamos todo lo que tengamos por si acaso vamos a ver lo que tenemos fuera este o este murió bueno mil para resucitarlo y lleva mil 22 no tengo más remedio porque tengo que hacerlo pero es una pedazo de putada pues te vas a quedar ahí un ratito más aunque me saques aquí cien más venga quien me queda afuera estos dos recoger y recoger ala vale reconectamos que pedazo de uniforme no guta guta me también para abajo y este señor quien es a este es el que rescatamos verdad no estoy muy seguro pero si vamos a cogerlo lo ponemos aquí de momento señor ya tenemos 70 así que ya podemos a mirar si le damos a esto es lo que os quería enseñar la otra vez nos sale una persona que viene directamente del yermo sangre nueva no tiene nada es como si fuera un nuevo morador igual que cuando empezamos pero esto no está en la radio que os parece pues aquí de momento estamos otro poquito esto de aquí vale lo que estaba a punto de enseñaros es que ya podemos desbloquear dejadme ver jardín vale se supone que esto nos genera comida igual que lo hace la cafetería solo que es pues un huevo de caro y vamos a intentar mantenernos así muy muy poquito a poco dejaremos que la radio traiga gente hasta llegar a los a los 80 para desbloquear también la purificadora de agua vale y por supuesto llegaremos también a los 100 para la embotelladora de nuka cola pero lo vamos a hacer muy lentamente de esa forma nos va a dar tiempo nosotros a equiparnos de armas y todo lo que nos haga falta aparte de obviamente con todo ese tiempo de espera esto aumentará y por cierto no aquí no este hombre nuevo que tiene un arma de 6 a ver si tenemos algo mejor que eso para darle pues va a ser que no vale te voy a poner a entrenar en la p que la tienes bien bajita tienes la p bajita a este señor tiene alto la c mira pues a este es a quien le vamos a dar el tema de la radio como os comenté vamos a buscarle algo adecuado un pijamita por ejemplo si pero voy a ver si hay algo mejor ya sabéis que ven cuando hay trajes curiosos pues nada se le va a quedar este y obviamente le vamos a dar algún tipo de arma que no sea una chapuza vea pues un rifle vale y ahora cogemos y lo transportamos a la radio ahí está vale vamos a ir por fin al reto a la misión cargando bueno al menos es rápido ah cierto aquí metía a los dos que quería probar nuevos bueno que quería probar no ya los he probado que quería verlos en acción pues entrando que es que era un dio aquí no hay nada eh así que vamos a la siguiente y algo me dice que esto va a ser de pruebas de preguntas vale 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 me gusta la última en burros muchos burros teniendo en cuenta que estamos en una zona apocalíptica en una especie de aventura apocalíptica lo de un trem blindado indirigible esto me suena un pelín raro en burros me suena bastante bien le voy a dar pues no era esa bueno ya sabemos que no es esa para la próxima que posiblemente nos toque otra vez no elegiremos esa misma que es eso vamos no me jodas ya empiezan los ataques burros bueno pues todo el mundo atacando a este señor si tú también a por el líder es por el líder 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 es por el líder a volar hey me están tocando mucho a este señor ánimo vale 13 daño pum a tomar por culo uy todos a la vez vale vamos a ir curándolos están bastante tocadictos que me falta ah bueno ya subió de nivel así que ah este también si lo hubiese dado no tendría que haberlo curado llegamos a esto llegamos a esto vale no hay nada más seguimos uy necros lo malo de estos que tienen radiación y me van contaminando y eso no es bueno pero para nada joder mira la que tiene el traje antirradiación es la que está peor como es posible vamos a curar joder joder macho a ver todos a este por favor uy 2.5 bueno algo salgo vamos a seguir curando si si espero que no sean todos igual porque si no me han jodido ánimo matadlo yo de una vez venga muerte madre mía ahí por fin venga el último esto dura un poquito vamos Abraham si señor ala no se que ha pasado ha habido aquí un pequeño tirón y se ha ido toda la mierda pero lo he matado una palita seguimos otra preguntita a ver que queréis saber que vamos a por el burro otra vez no vamos a darle al escriba highly a ver que ocurre vaya pues ya sabemos que la respuesta es la que viene en los dos juntos vale 5 de daño que barbaridad tú a por esta que es una líder y tú a por esta primero la más fuerte vale eso siempre por esto madre mía ala no antes de ponerte el estimador te cura la radiación chiquillo y lo mismo para todos obviamente venga 5 toma ya buen tacto solo me falta un poquillo eso es muy bien oh si genial lo dice oh si algo más por aquí para robar no muy bien seguimos no tengo ni idea si vamos a conseguir salir de aquí con vida los tres porque esto está o sea tened en cuenta que me lo están tocando desde que entramos si llevan 14-7 han gastado bastante ay más necros menos mal que aquí no hay líder que son suelen ser los más fuertes los más cabrones joder me los están tocando pero bien tocado ahí ahí dos bueno otro bien bien perfecto tres de daño venga ahora este jeje y me lo cargo rápido vamos túmbalo ya venga ahí está un relojito lo que os iba diciendo es que si me tumban o si perdemos esta misión puedo volver a resucitarlos con un poco de dinero ¿vale? y podemos volver a intentarlo en lugar de irnos directamente al yermo o huir problema que si no lo pasamos tendríamos que volver al yermo y volver otra vez para acá para venir mucho mejor cargados y recordad que para llegar aquí han tardado 20 horas así que tendremos que esperar otras 20 horas para ver el siguiente juego de ellos aquí otra vez si es que puedo coger esta misión otra vez que esa sería otra aquí con este ahí está ¿dónde vas? no, no, no no a ver te curamos a ti y a ti ahí está muy bien muy bien 2 con 5 y a por el otro estos combates son bastante más fuertes además se nota y mucho eres mío bueno da igual 2 con 5 o 1 porque estaba muerto le quedaba un estornudo hey una receta vale algo más por aquí no seguimos otra pregunta a ver que nos dicen ¿qué tecnología avanzada? servo armadura cañón gauss robots o burros blindados ¿en serio? ¿sigue con lo de los burros? ¿qué tal cañón gauss? o servo armadura vamos a probar la servo armadura me sonaba muy bien ah genial mira esa la hemos acertado ya sabéis servo armadura si nos lo vuelven a preguntar esa es la correcta en esta tercera pregunta ha dicho seguir la ronda ¿no eran 3? estoy un pelín perdido ah mira voladores ¡a por ellos! hey este tiene mi arma ahí ahí tú por detrás tú por delante a ver si podemos mejorar también las armas de los los que estamos utilizando para salir al yermo porque esto es patético si hubieran traído el bazooka de los que tengo en la entrada o el arma láser otro gallo nos cantaría así que en cuanto podamos va a ser hora de hacernos ya el edificio este para poder o sea perdón el habitáculo para crear las armas ¿vale? ¡oh! vamos a saquear el entorno y los cadáveres nada más por aquí pues seguimos más necros mira nada más empezar cinco toma ya uno menos sí señor eso que sale para que yo le pueda pegar el golpe fuerte también es aleatorio eso no sale por nada en concreto simplemente ocurre ¿veis? este es más lento y aún así he fallado uno menos ¿cómo estás tú chiquilla? ¿y esta cómo está? nada está bien soportable sí señor ¡hala! saqueamos el entorno y los cadáveres otra recetita a ver qué veía por el entorno de aquí alrededor muy bien vale una pregunta final a ver estoy entre la cabeza nuclear y el liberty prime que no sé lo que es por cierto un agitador de berilio vamos a darle la cabeza del liberty prime a ver qué ocurre vale pues nada encima es un jefe hay que darle con todo lo que tengamos y encima va por este te voy a curar todo ¡no! ¡bomba nuclear! ¡no! ¡a la mierda! ¡hostias! me los está hiriendo a los tres a la vez ¡qué hijo de puta! como si pudiera ¡hey! ¿cuánto me queda? ¡seis! ¡oh! voy chunguillo ¡madre mía! aguantad venga quiero quiero que salga lo del el disparo ese potente joder lo que está costando ¡eh! uy que no lo he curado no lo he curado no lo he curado no lo he curado vale ahí está ahí está por fin menos mal toma ya ¡cinco! ¡aja! ¡a la mierda! a ver ¿qué tenías tú señor líder? ¿nada? ¿unas moneditas? ¡buah! ¡hey! vale antes de continuar quiero curarlos un poquito a ver por ejemplo esta chica así a esta le curamos la radiación y la curamos y nos queda una ya se supone que hemos acabado pero nos queda todo eso a ver qué encontramos si no nos matan ya por gilipollas que va a ser muy obvio joder joder venga todos por el líder a la radiación joder qué hijo de puta ¿estudlo? tres que va aquí morimos mira como ya hemos terminado antes de que nos maten ¡sí! me voy me voy hemos tenido que ir ¿vale? porque ya nos iban a matar vale adiós 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 no sé si nos habrá muerto alguno en el proceso ahora lo miramos completado estaba queda lo que importaba nos hemos dejado un montón de cosas Nuka-Cola supongo que habría y alguna que otra cosa ya más oh sí murió bueno la revivimos queremos tres mil y pico yo creo que se lo ha merecido ¿no? y como podéis ver tenemos muy muy poco recolectado de esta misión pero la hemos completado que era todo lo que nos importaba recolectamos mira dónde está este tipo y para la próxima ya sabéis tenemos que equiparlos mucho mejor cuando hagan misiones así gordas a equiparlos me estoy dando cuenta de que tengo aquí a la patrulla suicida bueno tú también Toby algo más por aquí ah que lo tengo aquí abajo lo estaba buscando digo dónde está este hombre que lo acabo de traer el señor Bigotón un ataque ah perfecto estos son fáciles a ver a ver a ver tú el señor de la mascota para acá lo distingo por eso soy a estos dos porque son zipi zape ¿veis los pelos? vamos allá ese pedazo de bazooka ¿dónde lo tenías guardado chaval? no respondas no ahí ahí ¡pum! no me va a empezar hey me falta uno mira la escondida hija de puta ala vale recolectamos este uniforme morir tú ni siquiera has hecho ruido muy bien te curamos a ti el primero y a ti el segundo por cierto ¿os habéis dado cuenta que en la base ya llegamos a tener sesenta y tantos? hemos gastado dos así que estábamos en sesenta y cinco y recolectamos venga ya ahí tú también obviamente los niveles que son los que más dinero dan y este señor joder ya me lo están matando me costó mil así que no va a salir rentable salvo por los materiales te pego tío es que te pego por torpe cinco nunca colas para volver no que vuelvan a pie y este señor lleva pues todo esto desde que lo dejé un día venga venga vamos a decirle que regrese siete nunca colas ¿qué dices? vento patita madre mía roedores a por ellos sí, sí que se extienden que se extienden como la pólvora venga corred corred insensatos otro por aquí y este también y este también vamos a ir cogiendo también los materiales que tengamos por aquí farmeo y a ver cuánto aguantamos con estos estos bicharracos uy que pocas armas llevo hombre cuánto aguantaremos con 65 estimuladores ya me diréis eso ha sonado como un cerdo y yo pues están acorralando estáis todos aquí ánimo madre mía cómo se gasta esto ¿eh? otro por aquí venga solo queda uno uno es una rata muy gorda pero solo es uno pero ya veo no veo todo me falta gente ¿no? guau perfecto dos más como este y terminamos ese otro logro más por aquí ya me he repuesto este también genera 12 ¿verdad? no, 8 aún tengo que subirlo joder 6.000 ya lo haré por lo pronto lo que voy a hacer es irme al almacén y coger todas estas armas de mierda y deshacerme de ellas y trajes trajes por un tubo que por cierto a ver, a ver, a ver si puedo hacer algo por algunos de mis pequeñísimos inquilinos 3 el de fantasma que lo tengo yo por aquí también es de 3 pero además le da E así que se lo voy a poner me ha salido el morador aquí está, míralo casi 2.000 no está mal pues bueno ahora que tengo un pelín más de pasta vamos a ir a hacer algunos cambios ya sabéis que tenemos que hacer muchos cambios y no podemos dejarnos ir demasiado vamos a empezar por ejemplo por agrandar las salas a 2 ¿vale? para tener más espacio para después meter ahí a los moradores o a los que queramos meter vamos a poner aquí una sala A doble esta no me refiero a aprender A esta es vale esta que era la P aquí la tenemos y esta que es la I muy bien vale nos hemos dado gacho y vamos a incorporar las nuevas salas de la E para empezar y de la L creo que era la otra ¿verdad? a ver si me voy a confundir aquí vale y bueno ya que estamos la vamos a hacer doble L doble es la de abajo y la E que era la de arriba esto muchísimos cambios veis como va quedando la base ¿no? amazacotá y aquí le vamos a poner una aula para la C café carisma vale con la intención de que podamos coger aquí que tenemos nada más que a uno ¿en serio? ¿no había otra persona? sí hay dos ¿pero dónde está ese señor? ah que está por ahí escondido a ver ¿quién tiene la C más baja? curiosamente él te pongo aquí y que aprenda la C mientras ella sigue con la radio ¿vale? no me importa nada porque no la quiero usar ahora sí o sí ya corriendo así que me da igual mientras haya una radio en funcionamiento que vaya trayendo gente y que mejore la felicidad en mi entorno de puta madre y mientras él que lo vaya mejorando también para que luego me sirva él de apoyo para que ella pueda aprender obviamente vale ahora que estamos más estables estoy pensando qué hacer ¿eh? estoy pensando qué hacer a ver este señor de aquí tiene la E muy alta gracias al traje la L la tiene bajísima en comparación a todo lo demás vamos a por la L ¿vale? ya que la tenemos aquí vamos a empezar dando L ¿y qué es la L? pues la L es la L es lo que te dan con el carnet no, en serio la L es suerte es un factor importante cuando tienes mucha suerte por ejemplo cuando le damos aquí a a express si tienes mucha suerte tienes muchas más posibilidades de que te toque correcto de que no de que no salga un incendio o un roedor o cualquier porquería ¿vale? y pasa lo mismo cuando lo sacas a yermo si sacas gente al yermo con la L muy alta tienes una mayor posibilidad de encontrar cosas ¿recordáis el bigotón? que era de capítulos atrás no sé cuántos precisamente pero unos cuantos capítulos que los sacamos al yermo junto con otro tipo que creo que se llamaba Brandon que llevaba un uniforme antirradiación bueno pues los dos se van más o menos igual pero el que tenía Brandon el que tenía el uniforme antirradiación tenía más L y tenía más suerte el otro no solamente me lo mataban sino que encima llevaba siempre nada un arma una receta y y chapa pues con suerte se supone se supone no puedo garantizarlo al 100% que debería tener mucha más suerte a la hora de encontrar cosas en el yermo nuestro próximo objetivo ahora que tenemos estas aulas mejoradas sería tenemos que poner este tipo de estructuras los superreactores en todas las que son de energía eléctrica ¿vale? para que no nos vuelvan a dar problemas tenemos tres se supone que cuando lo hagamos esto esta línea de aquí estará muy por debajo deberíamos hacer lo mismo cuando sea posible ahora que tenemos ya 70 moradores 71 en total cambiar estas aquí estas estructuras los autoservicios por jardines que también dan comida y que dan muchísima más comida que el jardín obviamente más eficiencia otra cosa que tenemos que hacer es mejorar todas las aulas esto no estas dos y esta para que el aprendizaje sea mucho más rápido que no nos ven no nos encontremos por ejemplo como podéis ver aquí una espera de seis horas y media ¿qué dice que tiene este hombre? ¿cero minutos? no lo debo estar viendo mal vale para que no tengamos que ver esperas de seis horas para una línea de mierda ¿vale? os comenté que además os estaba comentando también antes hace un rato qué es lo que deberíamos hacer ¿vale? lo de aumentar los edificios y tal se me olvidaba también que deberíamos hacernos el de arma y creo que voy a hacérmelo ahora si es posible si lo encuentro no más para abajo tallar de temas de atuendos y de armas ochocientos vale la cuestión es dónde me lo pongo ¿qué tal aquí abajo? quitamos estas piedrecitas hacemos un ascensor ya cuestan 500 los ascensores de pacotilla esto y armas esto es ah que son de tres joder vale dejadme pensar dónde los vamos a colocar pues creo que lo voy a poner aquí no estoy muy seguro vale de momento no voy a pensar dónde lo pongo este ascensor pues se queda ahí de todas formas no hay otro sitio donde crecer tenemos que hacerlo hacia abajo así que ahí se queda como estamos bien de comida y de agua y de energía tal vez debería ponerlo justo aquí debajo y saltarme la regla de seguir todo en la la misma forma ¿veis? que aquí debería venir ahora comida podría ponerlo ahí sí yo creo que sí si luego quiero cambiar como nada nada más que va a ser porque bueno porque tenemos que tenerlo venga vamos a ponerlo ahí y nos lo quitamos de en medio y se finí vale muy bien y encima me dan recetas genial y vamos a probarla tenemos este señor aquí que no hace absolutamente nada como no hay otra cosa que hacer lo vamos a poner aquí abajo para poder empezar a fabricar a ver desbloqueamos cosas que tengamos bloqueadas y ya veis aquí la lista de todas las armas que tenemos las que hemos ido encontrando y demás ya podemos hacer algunas muy chulas por ejemplo esta no está mal vamos a intentar hacerlas las mejores que podamos esta es de 7 vale veo que no tenemos gran cosa ah podemos incluso ordenarlas muy bien comunes de nivel 2 y de nivel 3 vale como veo que la mejor arma que hay aquí sin excepción es esta y además tenemos suficiente para poder hacer varias pues vamos a ir haciéndola vale esta va a tardar dos horas y media tachán vale recolectamos y esto y esto y como ya hay una persona dentro de esto pues ya se está haciendo ¿veis? dos horas y pico no estoy muy seguro pero se supone que si añadimos más gente a ver qué pasa debería ser más rápido no estoy muy seguro también podemos eliminarla o aumentar la habitación o mejorarla como siempre para que sea mucho más rápido no sé exactamente no tengo vale pero bueno quería darle para saber si me explicaba cómo o si me había algún cambio o algo dos horas y pico nada tú vuelve a la radio tú a tus medicinas y tú ahí a ese chaval lo voy a dejar ahí de momento vale está muy bien equipado estoy por sacarlo al yermo no pero no me interesa porque este chaval tiene un nivel 5 y con nivel 5 como no haga misiones basurilla vale a ti te voy a poner aquí arriba no me fío yo cuando tenga más tiempo veremos lo que hacemos y a estos dos pues a ver a ver los vamos a sacar al yermo vamos a ir ganando algunos materiales recordad por si acaso le vamos a poner directamente 20-15 que ya está la cosa muy chunga explorar y tú también 20-15 y 15 me sobran 25 y 5 que bueno para aguantar un ataque no estaría mal este está mejorado si este está a tope obviamente y este de aquí a tope no no está a tope hay que mejorarlo vale y bueno chicos chicas vamos a dejar aquí este capítulo vale repleto de de mejoras para todo el refugio espero que os guste como me gusta a mí ya sabéis que me encanta y espero volver a veros en el próximo capítulo hasta luego chau 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 ¡Suscríbete al canal!